Se encuentra detenido uno de los presuntos responsables de un robo a mano armada cometido contra el comerciante Amauriz Antonio Peguero, a quien de acuerdo con la nota policial despojaron de la suma de 40 mil pesos en efectivo y alrededor de 90 mil pesos en tarjetas de llamadas y la llave de su vehículo. El detenido José Antonio Durán Polanco, mejor conocido como Tom, alega no ser responsable del hecho. ¿Aquí hablo de un comerciante de Vidal Valle? ¿Un comerciante? Eso es mentira, eso es mentira. ¿En compañía de dos personas más? Eso es mentira. ¿Y por qué tú crees que te escribiste? Yo no sé, yo no sé. No, eso es mentira, eso es mentira. No ha hecho nada de eso. ¿Y tú te caes presado? Cosas de ellos. ¿Ha caído preso? No, nunca cae preso. ¿Y tú te caes preso? Nada, es que eres llanto, es que eres soltarme, porque yo no he hecho nada. ¿Eres llanto? Yo no he hecho nada, tienes que soltarme. No. ¿A qué tú te dedicas? A trabajar, trabajo de seguridad. Según la entidad del orden, en el robo también participó otra persona solo identificada como Yorkie. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias! ¡Gracias!